A cinco años de su muerte, el Real Madrid recordó a uno de sus máximos estandartes en su historia, el futbolista argentino naturalizado español Alfredo Di Stéfano, quien falleció de un paro cardíaco en 2014. Como una forma de rendir homenaje a Di Stéfano, el Real Madrid, mediante su página web, recapituló los hechos más importantes que realizó la saeta rubia con el equipo, sucesos que sirvieron para marcar la historia del madridismo. El considerado mejor jugador de todos los tiempos para el Madrid, consiguió importantes títulos para el club, destacando ocho títulos de liga en España, cinco copas europeas, un par de copas latinas, una copa intercontinental y una copa de España. ¡Suscríbete al canal!